Cabe importante señalar que un archivo puede ser compartido para su edición, realizar comentarios o solo verlo. Esto veremos a continuación con otro ejemplo. Luego, ante la contestación del interesado, podremos luego realizar lo mismo para el envío de nuestro currículum. Esta vez procederemos de forma distinta. Dado que hemos agregado a nuestro cliente como contacto, podremos hacer los participes de la edición o comentarios sobre los documentos. Eligiendo cualquiera de las formas que explicamos anteriormente para compartir un documento, en este caso desde la columna derecha en compartir configuración, haremos clic y nos desplegará el cuadro respectivo. Allí podremos leer claramente que se trata de un documento privado y podrá ser habilitado mediante la configuración que realizaremos a continuación. En el campo añadir a personas, colocaremos el email del interesado o lo buscaremos entre nuestros contactos al pulsar elegir de los contactos. Hacia la derecha, tenemos un menú desplegable con tres opciones. Puede editar, puede comentar, puede ver. Dado que un currículum no tiene sentido para ser editado, posiblemente convenga que habilitemos la opción para comentar o solamente para ver. Para este caso particular, habilitaremos la opción para ver. También tendremos las opciones para añadir un mensaje si fuese necesario, pero si será importante tildar la opción notificar a las personas por correo electrónico. Finalmente pulsaremos compartir y guardar y pronto estará habilitado para que aquellos que poseen una cuenta en Docs accedan a ver el currículum ante esta invitación o la creen a posteriori.